Noticias de fútbol son más extracanchas que de fútbol y obviamente con las circunstancias que nosotros llegamos eran totalmente distintas a las que se presentan hoy y nuestro fútbol no se ha podido activar, nuestros jugadores juegan el fútbol local son la misma historia que se ha venido repitiendo y la misma circunstancia que se repitió anteriormente en la fecha anterior, estamos acá en el estadio se llevan a uno de nuestros dirigentes apresados temprano ya teníamos noticias sobre eso y bueno, no está todo centrado en una Bolivia que pueda estar unida en una Bolivia que pueda estar junta los muchachos hacen su mejor esfuerzo los muchachos tratan de poner la mejor disposición hoy hicieron un partido íntegro, tácticamente peleado no nos sonrió la fuerte, la suerte y la energía tampoco es la mejor, la más próspera porque tampoco sabemos que va a pasar al terminar esta doble fecha entonces hoy Bolivia no está en su mejor momento eso no quiere decir que no vaya a estar a lo largo de la eliminatoria también no sabemos que va a pasar es lamentable que tenga que expresar estas cosas aquí pero es que si no toda la culpa es de los jugadores y no es así, los jugadores hacen un gran esfuerzo hoy el otro día sentimos que no jugamos de la mejor manera hoy el equipo tuvo unas facetas de juego muy buenas que lamentablemente no pudimos concretar la victoria y que hasta el toque ese de suerte que nos falta no se nos dio y con algunas distracciones nuestras propias normalmente pero hablar hoy cuando nosotros tenemos que enfocarnos en el partido de Paraguay tratar de hacer un gran partido tratar de sacar ese amor propio tratar de ver las cosas buenas que hicimos y corregir las malas hablar de futuro es muy difícil en este momento con todo el tema dirigencial que hay en Bolivia entonces nosotros tenemos que tener la calma para poder respirar y levantar a nuestros jugadores y enfrentar a Paraguay con lo mejor que podamos Pregunta de Adrián Salles de Futbolmanía ¿Qué le pasa por la cabeza en este momento cuando el fútbol boliviano atraviesa la peor crisis de su historia? Bueno, que yo tengo un compromiso y que tengo que soportar sin duda es la peor crisis de su historia eso no tengo duda también creo que tiene formas de salir adelante creo en el fútbol boliviano pero también creo que tiene unas características que no es un tema ni siquiera económico porque veo que por donde llegue en el momento que se puedan concretar las cosas va a fluir y bueno, estos malos momentos me tocaron a mí tengo que tener la paciencia necesaria el aguante y tratar de conducir a los jugadores lo mejor posible La última, profe las derrotas dejan enseñanzas para mejorar pese a esta caída ¿qué rescata de su equipo? que nosotros tenemos que sacar orgullo y amor propio ante toda esta dificultad toda esta adversidad es difícil yo acabo de cruzar aquí veo al presidente de la Federación Ecuatoriana está con su equipo nosotros ni siquiera podemos tener un presidente que nos represente que nos ayude el comité ejecutivo ha hecho un gran esfuerzo el comité ejecutivo ha puesto la cara ha luchado eso yo no me voy a cansar de reconocérselo y hoy de verdad vengo acá todavía conternado conternado que me dicen que Marco se lo llevan esposado del estadio y eso me conterna con Marco y con cualquier dirigente del fútbol boliviano porque el fútbol el fútbol tiene otras cosas tiene otras esencias que no son las que se nos han dado en los últimos meses que todo este tema de la pandemia nos afectó pero también nos levantó los odios yo creo que esos odios los deben aterrizar los jugadores piden a grito que se pueda jugar los jugadores le piden a grito que se puedan unificar los criterios los jugadores son personas que llevan el pan a su casa y todas las circunstancias que están pasando la verdad que que es más noticia de afuera que lo que podemos hablar del juego es una disputa de poder no una disputa de desarrollo ojalá que en algún momento porque creo también que que la sensatez va a llegar en algún momento podamos pasar esto pero repito ¿por qué no se llevaron a Marco durante estos seis meses presos? se lo llevan hoy el partido el día del partido anterior también eso atenta contra todo el funcionamiento del fútbol boliviano y todo el que está adentro no es un tema de que yo estoy diciendo poniéndome al lado de Marco no, no el comité ejecutivo es quien nos está representando en las posibilidades que ellos tienen tienen temores también no pueden asistir no pueden venir a empujar a su selección eso es difícil es difícil y hoy bueno uno se va con el trago amargo pero sabe que que el equipo peleó con todo lo que tuvo y que que bueno si hay jugadas que se que se van en una situación de que no tenemos el ritmo futbolístico deseado el toque de suerte tampoco te acompaña con toda esta energía alrededor negativa pero que eso tiene que cambiar y va a cambiar en algún momento nosotros seguimos teniendo fe gracias